Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, Eric Cerrado, todos los artistas. Aquí un video para ayudar a los clientes. Esta vez es para los clientes, también para los músicos, para que se pongan las pilas, ya que muchos de ustedes no siguen estas reglas. 10 cosas importantes que uno como cliente debe preguntarle a una banda antes de contratarla. Ahí les va. La primera cosa es cuánto tiempo han estado tocando y cuánto tiempo tienen como agrupación. Esto es muy importante porque ustedes así se dan cuenta cuántos años tiene la agrupación tocando o sus músicos. O sea, si son músicos principiantes o son músicos que ya tienen años. Número 2. ¿Cuántos integrantes son y si siempre son los mismos? ¿Por qué me río de esto? Porque muchísimas agrupaciones que yo he visto localmente en diferentes lados siempre son diferentes. Yo nunca he sido fan de las bandas que traen músicos prestados por aquí, por allá, por lo mismo que confunden a los clientes. Los clientes no saben de qué banda son, para empezar. Una banda cuando no trae sus propios integrantes, es imposible querer sacar una canción igualitos, todos parejitos en una tocada. Por más perrón que sea el músico, es imposible sacar una canción y que todos vayan parejitos tocando lo mismo. Es imposible. Número 3. ¿Cuánto tiempo tocan y cuánto tiempo toman de descanso? Esto es muy importante porque la gente cuando te marca te pregunta cuánto cobras la hora y eso es muy en general. Los músicos por lo regular tocamos tandas de 45 minutos y descansamos 15. Eso es lo universal aquí en Estados Unidos y también lo he llegado a ver en México. Punto número 4. ¿Tienen redes sociales? Eso es muy importante porque la banda que no esté conectada a las redes sociales simplemente está desconectada de todo el mundo entero. En las redes sociales se agarran clientes, se promueve la música, el material, así es que es muy importante. Si no tienen redes sociales, ¡ojo! Significa que no están activos ni están actualizados. Punto número 5. ¿Qué instrumentos traen en su banda? Tienen que saber qué instrumentos son los que traen en su banda porque así ustedes se dan una idea mental qué tipo de banda es la que están contratando. El término banda es muy general, así es que puede ser una banda sinaloense, una banda de rock, una banda de... No sé para qué, pero es una banda. Ya ustedes pueden decir banda sinaloense, pero no por eso significa que van a traer todos los instrumentos que se usan en una banda sinaloense. Así es que siempre pregunten cuáles son los instrumentos que traen. Punto número 6. ¿Tienen videos recientes? Siempre tienen que preguntar si tienen videos recientes. Especialmente porque muchas bandas tienen años tocando y a través de esos años cambian los músicos. Se va un cantante, entra otro cantante, se ve el de la tuba, entra otro tatúa. Así es que siempre tienen que preguntar si tienen videos recientes. Mirar un video reciente les ayuda a ustedes a ver muy bien cómo es que toca la banda. Punto número 7. ¿Tienen variedad de música? Siempre tienen que preguntar qué tipo de música es la que tocan. Ya que hay muchas agrupaciones que solamente tocan corridos. Hay unas agrupaciones que solamente tocan cumbias. Así es que es muy importante saber qué es lo que toca la agrupación. Punto número 8. Es importante saber si la agrupación tiene sonido. No importa que no sea el sonido de ellos, simplemente ustedes tienen que saber qué tipo de sonido es el que van a llevar para su evento. No vaya a ser que les lleguen con una bocinita y digan ya llegamos. Así es que ustedes tienen que ponerse las pilas y preguntar qué tipo de sonido van a traer a su fiesta. Ya sea un sonido grande, un sonido con luces, etc. Pero ustedes tienen que saber muy bien qué es el sonido que trae la banda. Punto número 9. Algo muy importante en las agrupaciones es el traje, la presentación, cómo van vestidos. Eso es muy importante y a muchos músicos simplemente no les importa. Es muy común ver a bandas con una camisa negra, un pantalón de mezclilla y sus zapatos negros. Eso siempre ha sido lo común en las bandas. Simplemente que se vean todos uniformados, se ven bien. Pero cuando llega uno con una camisa blanca, uno con una camisa negra, etc. Ahí se mira mal. Ustedes como clientes deben de saber muy bien qué tipo de traje es el que tiene la banda. Qué color, si ustedes pueden escoger el color, etc. Ustedes al final del día están pagando por un servicio y quieren que esa banda se mire bien en su evento. Y finalmente, punto número 10. Si de plano no tienen idea cómo es que toca la banda, les recomiendo que vayan a ver la banda tocar en vivo. Eso es muy importante ya que no quieren llevarse una sorpresa el día de su evento y que digan que contratamos. Es mejor que vayan a ver la banda en vivo y ustedes ver por sí mismos cómo es que toca la banda. Si definitivamente no les gusta, pues no les gustó y van y buscan otra. Pero no quieren pasar una vergüenza el día de su evento con sus invitados y que llegue una banda toda mal vestida, todos borrachos y que de plano toquen feísimo. Bueno, pues aquí les dejo estas 10 cosas importantes antes de contratar una banda. Ya sea una banda de rock, una banda sinaloense, un grupo norteño, etc. Saludos a todos, Erick Saludo a todos los artistas.